El sonido sonorámico de Sanora Voy a empezar a trabajar un poquito de todo Y la verdad vengo con todas las ganas del mundo Como siempre en todos los eventos Para que usted agarre el ambiente pa'lante Y voy a empezar con esa primera cumbia Al estilo de la música de la mitad del mundo Algo que tenemos guardado Así sabrosito, bonito Le voy a mandar un saludo para ti Moreno Salcero Vaya de Chaco, Raúl López de Corazón Venga bonito compadre Toca bonito Raúl López de Corazón Y con las cumbias en la mitad del mundo En Chaca Chaca Suéltalo señor Con esta melodía le mando un saludo para Miguel Titán Siempre la música de los barrios en México ¿Estamos listos? Que empiece la rumba Tu vida es la música Música Estas en la sintonía de la gozadera Esta noche el sonido me descundé Lupita Lupita Mayer José Haga querido señor mío Que bonito Diviértete Raúl López de Corazón Música Para el niño Edwin Edwin El saludo Bonito señor Saban Saban Va de nuevo a las guitarras de la mitad del mundo Venga que bonito, que bonito Venga Venga Para el paquen los pintujos y corregirlos de esta paluca Aniversario revelación colombiana La, 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 la gozadera Juvido Que sabe Banda Metafórica ciudadnesa Música Libia Caracacac gin La, 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 la La, la La, 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 la La, 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 la La, 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 la 얘ita Maracшей Maracosa ¡Familia Yvaz! ¡Barbie! ¡Barbie! ¡Barbí! ¡Eh! ¡Aiga! 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 ¡Eh! ¡Pero si volo! ¡Pero si volo! ¡Pero si volo! ¡Pero si volo! ¡Barbí! ¡Echale! ¡Esta noche cardamán latino! ¡La fabulosa parejota! ¡Presumiendo su pollo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oscar Ramos! ¡La bombona vivió de zapatitos! ¡Echale! 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 ¡Eh! 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 ¡Aiga! 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 ¡Viva! ¡Qué bonito! ¡Era! ¡Diva! ¡Aiga! ¡Que dira! ¡Qué bonito! ¡Bonito! 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 ¡Ese Pachito! ¡Síganos! ¡Síganos! ¡Lango Sabina! ¡Aún no puede conocer! ¡Roy Torres! ¡Aún no puede conocer! ¡Síganos! 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 ¡Linda la música! Vamos a continuar y vamos con las marachas señor Le va a encantar a usted este CD ¡Síganos! Vamos a bailar con la gente que le gusta la música cubana Y lo vamos a hacer con todo cariño Más menos con la música de la mamá de los pollitos La música de la mamá de los pollitos La gente que le gusta bailar hermoso y lindo ¡La Sonora Matancera! ¡Vamos a darle! ¡La Sonora Matancera! Hoy cuando nos encontramos vacilando y echando para adelante Y le voy a mandar un saludo con todo cariño a la gozadera Que otro para Mago y el Bicho Raúl López de Colazón de Bahía de Chaco ¡Venga! ¡Tócate bonito! ¡La Sonora Matancera! Que se abra la rueda Y le mando un saludo con gusto No al menos para el cibochino Su haitado juventud del barrio Gerardo Álvarez Junior Los hijos de Revelación ¡Venga! Toca bonito Raúl López Obrávico Jordan, Claudia ¡Puro Estepenope! ¡Puro Estepenope! ¡Echala! ¡Barbín! ¡Chicotote! ¡Venga bonito señor! ¡Chicotote! Estás en la sintonía de la gozadera Que todos quieren bailar ¡Que se abra la rueda! ¡Que se abra la rueda! Es que enfin y y. Si los dejaron andan aquí ¡Que se abra la'hora ¡Bakiriba! ¡En esteópico va sonido Popi! ¡Bakiriba! ¡Bakiriba! ¡Como viene la bola! ¡Bakiriba! ¡Maramba chica! ¡Como viene la bola! La trompeta como canta la bola La bola, la bola, la bola, la bola La bola, la bola Mira el piano como viene la bola La bola, la bola, la bola La bola, la bola, la bola Los hijos de Chanto están en fiesta La trompeta como canta la bola 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 Deja bonito Raúl López Mira el piano como viene la bola La querida ¡Juega la bola! Mi silencio Está muy bien La querida La querida ¡Juega el piano! ¡Juega el piano! ¡Juega el piano! La barba y de la impulsora ¡Juega el piano! La querida La querida Se pare la bola Y se vuelva a parar Hoy el mango es la bola La gozadera La gozadera Aquí va, aquí va Mira aquí está como viene la bola Aquí va, aquí va La música de los barrios en México, te saluda Ah, es que chulada, que chulada de playera Vamos a continuar con ustedes Y la verdad, le vamos a dar todo el sentimiento a la música Venga un poquito de sentimiento a la gente que le gusta Bailar la música de alto nivel La sonora matancera Con esta melodía le voy a mandar un saludo al simonazo Para Gerardo Matancero, Raúl López Y hágale a Barbie, chicotote Hágame la rueda bonita y hermosa porque usted la va a disfrutar Con gusto y sentimiento, Raúl López en sonorámico Va a agarrar un poquito de la música de los barrios en México Para que usted le dé toda la vida lo que es un programa De aniversario de la relación Y venga, dice bonito Raúl López en sonorámico Un poquito de sentimiento, ahí le va ¡Suénalo papá! ¡Suénalo! ¡Musipa! ¡Venga, venga, venga! ¡Esto es lo que 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 es lo La gozadera.com La gozadera Sin dejarla de casa Soy buen bailador Organización de Santiago La banda desde Tacadrida Año 5 Que ya la rompa se formó Que buena fiesta en el salón Se ha formado Felicidades Pelosal Felicidades Lleja y Gato De parte de la bar y de la impulsora La la rompa se formó Que buena fiesta en el salón Miguel el ritmo con el sol Que se ha formado el vacilo Que ya la rompa se formó Que buena fiesta en el salón Guía, guía el rumpero Ahorita suena el bongo Que ya la rompa se formó Que buena fiesta en el salón Dale duro papayito Dale duro papayito Dale duro papayito Dale duro cachilache Dale duro cachilache Ahora a lo olido fría Ahora a lo olido fría A lo olido fría A lo olido fría Las damas del sabor El duro de esta manota La, 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 la cosa tira Guía, guía el rumpero Ella la rompa se formó Que buena fiesta en el salón Que parte de espullado Giovanni Díaz ¡Felicidades Giovanni! 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 Y a Jaira ya se puso celosa Ella la rompa se formó, que buena fiesta en el sábado Saca a la güera a bailar, porque la fiesta va a terminar Ella la rompa se formó, que buena fiesta en el sábado Ay, dile el paso mamá, dile el paso que deje La rompa se formó, que buena fiesta en el sábado Y nos veremos por la mañana, porque esta rumba nunca se ha acabado Ella la rompa se formó, que buena fiesta en el sábado Brinda la música ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All-Star? ¿Quieren que vuelva? Pues bien amigos, aquí de nuevo, la Colombia All-Star Escuchen una de las cumbias que usted ha escuchado de este sonido llamado sonorámico Por muchos, pero por muchos años Y la toca de una forma y la avienta de otra Y no pasa el gusto de la gente Y le voy a dedicar este tema para el cibochismo y su alejado juventud del barrio Gerardo Álvarez Jr., el hijo de revelación colombiana Que le mando cordialmente un saludo con todo el respeto que me merece Colombia y su música Tomás Burbano Cosas en el ritmo En Colombia, en la época de ahora ¿Qué tiempos aquellos, señor, que no volverán? La belleza es una cumbia que dice bonito y hermoso Venía bonito, señor, para que usted baile lindo y hermoso con la música colombiana Venía la ¿Ustedes quieren que vuelva la Colombia All-Star? ¿Quieren que vuelva? Pues bien amigos, aquí de nuevo, la Colombia All-Star Toca bonito, negro feo, díselo ¿Cómo dices? Estás en la sintonía de la gozadera ¡La música de papá es el tránsito! ¡La música! ¡Echala! ¡Echala! ¡Es el ritmo de mi cumbia con tu parpa de arde vela Que te canto con amor a las hembras de mi tierra ¡Echala! ¡La música de mi cumbia con tu parpa de arde vela! ¡Echala! 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 Es la gracia y el sabor de mi cumbia soberana ¡Echala! El reto de ilusión de mi tierra colombiana, esta gracia y el sabor de mi cumbia soberana. El reto de ilusión de mi tierra colombiana, esta gracia y el sabor de mi tierra colombiana, esta gracia y el sabor de mi tierra colombiana. Ahora darle un beso. Otro cachito para Gaby. Otro cachito para Gaby y su marido. El primo de mi cumbia, la gozadera, que sí canto con amor. Marvita la impulsora, psicotote, ya se cansó, ya está viejito Le canto con amor, para separar de mi tierra Es un himno de ilusión, de mi tierra colombiana Es la gracia y el sabor, de mi cumbia soberana Es un himno de ilusión, de mi tierra colombiana Es la gracia y el sabor, de mi cumbia soberana La música es el alma de todos los pueblos Un pueblo sin música, es un pueblo sin carne ¿Qué tiempo es aquello, Raúl López, el sotorático? ¿Qué tiempo es aquello, Raúl? Le canto con amor, para separar de mi tierra Es un himno de ilusión, de mi tierra colombiana Es la gracia y el sabor, de mi cumbia soberana Es un himno de ilusión, de mi cumbia soberana La gozadera Brinda la música 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 Gracias por ver el video